Oh, mi amor, sabes que estoy enfrente de ti Qué nostalgia que me da, me tengo que ir Si supiera no extrañar verte sonreír Si pudiera yo cambiar la distancia Que hay entre vos y yo sería más feliz Quiero saber si voy a volver a verte de nuevo y permanecer Aquí junto a ti y el río detrás Y en tu guitarra una canción Mueves los labios, qué dulce tu voz Oh, tú, mi amor Me despierto y ya no estás Déjame soñar ¿Qué vivimos tan cerca? ¿Cuándo irá a pasar? Esto de vos y yo sería más feliz Quiero saber si voy a volver a verte de nuevo y permanecer Aquí junto a ti y el río detrás Y en tu guitarra una canción Mueves los labios, qué dulce tu voz Oh, tú, mi amor Mágico mundo que imaginé Historias bellas, final feliz Y de la mano yendo al altar Cantando juntos nuestra canción Quiero saber si voy a volver a verte de nuevo y permanecer Aquí junto a ti y el río detrás Y en tu guitarra una canción Mueves los labios, qué dulce tu voz Oh, tú, mi amor 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 Oh, tú, mi amor